Antes de que te vayas Déjame verte Quiero sentir tu cuerpo cerca de mí Antes de que la noche tiendas un manto Quiero sentir tu aliento Quiero verte feliz Antes de que te vayas toca mis manos Siente el deseo ardiente que vive en mí No puede ser imposible Que todo acabe Si te llevo en el alma Y tú vives de mí Quiero que siempre vivas En mi recuerdo Antes de que tú encuentres Otra ilusión Dejas en el olvido Este cariño Él te sigue amando No te puede olvidar No te puede olvidar Antes de que te vayas toca mis manos Siente el deseo ardiente Que vive en mí Que vive en mí Antes de que tú Antes de que tú encuentres Antes de que tú encuentres No te puede olvidar No te puede olvidar Si tú encuentres